Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, yo sigo con esta insistencia de poner mucho cuidado en las frases que escuchamos, en los discursos que escuchamos, en las homilías que escuchamos, porque ahí hoy en día se van metiendo ideas y confusión. Y recuerde que a veces las palabras que vienen con mucha suavidad, si salen de una persona que presenta credibilidad, pues como que a veces uno va creyendo cosas y no se da cuenta que nos están engañando. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el Señor dice en su palabra, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes, esa frase no la podemos dejar de lado. El cristiano tiene que ser una persona mansa, así como Jesucristo es manso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender de Cristo Jesús su mansedumbre, hay que aprender de Cristo Jesús su ternura, su cercanía, su docilidad, su apertura. Pero también hay que aprender de Jesús su firmeza, su carácter, su agudeza. Hemos aprendido de Jesús una parte y qué bueno, ¿no? Hemos aprendido a ser humildes, a ser prudentes, a ser pacientes, a ser tolerantes, a ser personas comprensivas. Y eso es estupendo, porque hemos aprendido algo del Señor Jesucristo. Pero la otra parte, la parte de la astucia que el Señor nos manda a vivir también, a la prudencia, esa como que a veces nos cuesta ser astutos como serpientes. Es decir, estar alerta, estar siempre como con las alarmas prendidas frente a todas aquellas cosas que nos puedan llegar a engañar. Bueno, esto que estoy diciendo aquí como base introductoria para algunas frases que escuchamos ya con cierta frecuencia. Algunas frases que ya se hacen prácticamente ordinarias en nuestro lenguaje cristiano y de fe. Por ejemplo, ¿usted qué opina de esta frase? El Señor no te ama por las cosas buenas que tú hagas. El Señor simplemente te ama. Uno ve esa frase y esa frase es verídica, es real, eso es cierto. El Señor no nos ama por las cosas buenas que nosotros hacemos. El Señor no nos ama por lo bueno que nosotros seamos. Él simplemente nos ama con gratuidad. Su amor es gratuito. No tenemos que obrar ninguna cosa buena, ni hacer cosas maravillosas y estupendas para que el Señor nos ame. No, el Señor simplemente nos ama porque su amor es gratuito. Bien, entonces se pregunta, esa frase soltada dentro de un discurso, pues, ¿qué nos puede decir? Dios no te ama por las obras buenas que tú hagas. Él simplemente te ama. Y lo deja así. La pregunta es, ¿y si yo obro el mal, el Señor también me ama? Por supuesto, que si yo obro el mal, el Señor me ama. Porque el Señor no nos ama por lo bueno que uno hace, pero tampoco lo deja a uno de amar por lo malo que uno hace. Porque el Señor ofrece su lluvia sobre buenos y malos. Es decir, ofrece todo su amor, toda su bondad sobre los buenos y sobre los malos. No importa que tú obres bien para que el Señor te ame, y no importa que tú obres mal para que el Señor te deje llamar. Él te sigue amando. Pero dejar el discurso así da que pensar. Y ahí es donde viene la ambigüedad, y es donde yo lo invito a que tenga mucho cuidado con lo que escucha. Viene con esa frase. El Señor te ama. No por lo bueno que tú hagas. No por las obras buenas que tú hagas. Es simplemente te ama. Entonces, uno pregunta, ok, ¿y si yo obro el mal, me sigue amando? Claro, te sigue amando. Te sigue amando. Esos discursos donde no nos dicen, el Señor te ama, porque su amor es gratuito, independientemente de las obras que tú hagas. Pero también te invita a que no obres el mal. Te invita a que no obres el mal. Él siempre te va amar. Obrando el bien u obrando el mal. Te va amar. Pero es que si tú obras el mal, entonces el Señor no te va a dejar de amar. Te sigue amando. Pero tú estás causando daño al otro y te puedes dañar la salvación. Esa parte es la que no explica. Entonces, cuando alguien viene a decir, el Señor, cuando alguien escucha esa frase, el Señor no te ama por las obras buenas que tú hagas, porque Él siempre te ama. Entonces, uno piensa, bueno, también me amas si obro el mal. Claro que el Señor te ama si obras el mal. Entonces, ¿no importa ser el bien o el mal? Porque simplemente el Señor nos ama. Exactamente. Porque el Señor nunca deja de amar. No se dicen este tipo de cosas, entonces se puede argumentar cualquier cosa de allí. ¿Por qué? Porque ese lenguaje, esa manera de expresar las cosas, nunca la persona que suelta eso, nunca invita a la conversión. Jamás invita a la conversión. He tratado de escuchar discursos de este obispo para ver dónde invita a la conversión, al cambio de vida, a la negación, al sufrimiento, al arrepentimiento, a la confesión. Nunca. Nunca lo he escuchado. Jamás. Bien. Otra frasecita por allí. ¿Quién es más bueno? ¿Un luterano o un católico? ¿Quién es más bueno? Pues hombre, esa frase es difícil de contestar. Puede ser más bueno hasta un protestante o puede ser más bueno un católico. No se sabe. O puede ser que ambos sean iguales de buenos. O sean terribles. Aquí esa frase, esa pregunta es muy engañosa. ¿Quién es más bueno? Dime, dime niño. ¿Quién es más bueno? ¿Un luterano o un católico? Aquí es, ¿dónde está la verdad, niño? ¿En un luterano o en un católico? ¿Quién tiene la verdad a nivel doctrinal? ¿Un luterano o un católico? Bueno, puede haber un ateo. Un ateo puede ser muy bueno. Muy bueno. Y ese ateo no cree en nada. Todos esos lenguajes es para decir que, mira, hermano, aquí tenemos que pensar es en la bondad de Dios. Dios. Todos vamos a parar a la misma parte. Todos nos encontraremos allá arriba. Todos. Pero eso dicen, ¿no? Pero resulta que la palabra del Señor dice otra cosa. No todos. No todos heredarán el reino de los cielos. Heredarán el reino de los cielos. No todos. Y por ahí se escucha, es todos. Nos encontraremos allá arriba. Todos. Y la palabra del Señor dice, no todos. Entonces, usted, querido hermano católico, tiene que centrarse muy bien y poner mucha atención en las cosas que escucha, por Dios Santo. Aquí no se trata de hacer ningún tipo de división ni de crear ningún tipo de antipatías hacia los demás. Ni más faltaba. Aquí lo que se trata es de ¿de qué? De responder a esa advertencia que nos hace el Señor de ser mansos, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. ¿Por qué el Señor nos mandó a ser mansos como palomas y astutos como serpientes? ¿Por qué le hacemos más caso a algunas frases de nuestro Señor Jesucristo y a otras no? ¿Le hacemos caso a estas frases como Dios es amor? A esa frase nos encanta mucho. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Esa nos gusta mucho también. El Señor derramó su sangre en la cruz por nosotros. Esa también nos gusta mucho. El Señor perdona nuestros pecados. ¿Cómo nos gusta eso, no? Nos gusta escuchar eso. La misericordia del Señor. ¿Cómo nos gusta escuchar esa frase? Pero no nos gustan otras. Ahí será el llanto y el retinar de dientes y la desesperación. No, 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 no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni las prostitutas, ni los hechiceros, etcétera, 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 etcétera. Esa no nos gusta. No las queremos aceptar. Y el Señor expulsó un demonio. No nos gusta escuchar eso. Entonces, y eso, abonado con esas frases tan lapidarias que hacen historia como no sabemos lo que el Señor Jesucristo dijo porque en esa época no había grabadoras. ¿Usted cree que esa frase no quedó grabada en la mente y en los corazones de muchas personas? Claro que sí. Y los que son más inteligentes que otros se preguntan, ¿por qué ese hombre dijo eso? Uno. ¿Será que hay varios que piensan así como él? Dos. ¿Será que lo que él dijo tiene algún fundamento? Y cosas de esas. Nos hemos vuelto selectivos con la palabra del Señor. Pero esa selección es bien interesante porque como no sabemos lo que el Señor Jesucristo dijo porque en aquella época no había grabadoras, ¿qué tal que haya dicho de verdad búsquenos bienes de arriba porque los de abajo se pudren? Eso lo dijo el Señor. ¿Pero qué tal que no hubiera dicho eso? ¿O que leemos que dice ámense los unos a los otros y qué tal que no haya dicho eso? Porque como no sabemos o que haya dicho perdónense los unos a los otros ¿Qué tal que no haya dicho eso? Entonces, ¿qué tenemos del Evangelio? Creo que nosotros tenemos que poner mucha atención al discurso de hoy en día. Y para mí esto ha sido como como una algo que me he propuesto. Me he propuesto que usted salga de el anonimato como católico que salga de de su trinchera donde usted se siente cómodo y seguro frente a tanto bala y proyectil que viene y que va y que agudice más sus oídos y ponga a a qué a trabajar de mejor forma su cerebro. Sé que usted que escucha este video usted es una persona de buen corazón. Sé que usted se toma su tiempo para escuchar lo que yo digo acá. de pronto hasta puede tomar alguna alguna nota o de pronto hasta comparte el video. Tal vez sea usted una persona de oración de misa de rezo del rosario tal vez usted sea un buen católico. Yo no lo dudo. Pero a veces nos desconectamos verdaderamente con lo que nos dicen en las misas. Tengo esta experiencia a nivel familiar donde mi mamá y mi hermana pues escuchaban la misa mi mamá es una persona ya mayor no puede ir a la iglesia ve la misa por televisión y obviamente mi hermana pues la la acompaña gracias a Dios y les parecía que las homilías que decían los saberdotes pues una de mis sentidas buenas no dudo que no pero yo escuchaba las homilías que mi mamá escuchaba de X o X sacerdote y yo decía mamá ese sacerdote nunca habló del evangelio o no tocó la primera lectura la segunda tampoco la tocó y lo que sacó el evangelio es como una especie como un enfoque psicológico para una aplicación práctica en la vida mi hermano se había dado cuenta de eso hablé con mi hermano que también vivía con mi mamá y ese puso analizar el asunto y se dio cuenta de eso sí mamá el predicador muy bueno el sacerdote santo yo no estoy diciendo que no ni más falta no hablar mal de ningún hermano sacerdote pero la predicación no fue tomada de la palabra del Señor por ejemplo si la palabra del Señor hablaba sobre que hay que ser pacientes cuando Pablo empieza a enumerar algunos elementos sobre el amor entonces sacerdote empieza a hablar sobre el amor y ahí hablaba sobre que el amor es paciente que el amor es servicial de pronto el sacerdote cogía algunas de esas palabras y la paciencia empezaba queridos hermanos nosotros necesitamos paciencia en este mundo donde nos hemos vuelto como tan agresivos como tan intolerantes como que no esperábamos nada del otro hay que tener paciencia y elaboraba un discurso bonito muy práctico y tocaba algunos elementos a nivel psicológico que podían ayudar a vivir la paciencia y la tolerancia pero eso no era el contenido del evangelio yo le voy a dar a usted una clave creo que lo hice hace ya algunos meses para que usted sepa donde está una buena predicación es decir un buen contenido una buena predicación aquí no estoy hablando de las dotes del predicador hay predicadores que cogen una hojita y leen pero lo que están de pronto leyendo allí que de pronto no es muy efusivo no sacan una anécdota algún chiste alguna cosa por ahí que de pronto es muy centradito en la hoja de papel pero es muy centrado toca las lecturas habla de los textos que sugiere la iglesia para la misa correspondiente pero bien una buena homilía es cuando el saberdote es capaz de unir la primera lectura con el evangelio todos los santos domingos la primera lectura está unida unida íntimamente conectada al evangelio una buena homilía es cuando el saberdote puede tocar estas dos por lo general la segunda lectura a veces está como suelta como que no tiene ninguna relación por lo general a veces tiene alguna conexión pero por lo general como que tiene otro contenido otro tema sin embargo si el saberdote puede unir conecta la primera lectura con el evangelio puede elaborar una excelente homilía porque la primera lectura por lo general siempre es del antiguo testamento por lo general obviamente hay primas lecturas que son del nuevo testamento por supuesto no pero por lo general es del antiguo testamento y si une la realidad del antiguo testamento con el nuevo testamento es decir con el evangelio puede sacar algo muy 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 edificante para cada uno de nosotros se nos debe predicar la palabra del señor se nos debe predicar la palabra del señor yo invito a cada uno de ustedes queridos hermanos cuando vayan a misa por favor pongan atención que es lo que les está predicando el sacerdote que no vaya a salir con obviedades porque eso es lo más triste del mundo entero el señor siempre va a estar con nosotros el señor siempre ofrece su misericordia el señor jamás va a dejar de amarnos confiemos en la presencia amorosa del señor eso son obviedades quien no sabe eso pero tal vez el ateo que llega por vivir hacia la iglesia que sabe que existe un dios y que dios ama pero por lo general la gente que a misa es la gente de siempre pero la gente se acostumbra a un discurso obvio un discurso que que ya no dice nada que está regastado está muy limado y hay un cansancio hay un cansancio por parte del sacerdote cuando predica y un cansancio de la gente al escuchar un discurso desgastado y por qué está desgastado el discurso en la iglesia porque no se está predicando la palabra del señor sino está predicando algo que es sapiencia humana sabiduría humana el intelecto el saberdote si nos ponemos en la misa a tomar recursos de lo que dijo el santo tal y que santo tomás de aquino o san agustín de hipona y si miramos lo que nos enseñó Teresa de ávila y ahora tanta santidad de san juan de la cruz todo ese tipo de cosas son recursos que pueden oxigenar la predicación no digo que no pero resulta que son como recursos que están ahí al lado para enriquecer la humilidad y se pueden utilizar claro que sí pero la palabra que está ungida es la de la vida las lecturas y es ahí donde se tiene que hacer el especial énfasis si nosotros no tocamos las lecturas si no leemos y explicamos si no leemos y explicamos y repito si no leemos y explicamos entonces el sardote simplemente va a tomar una frase o algo que le pueda llamar la atención y ahí desarrolla su homilía y seguramente el sardote lo va a hacer con muy buena intención con recta intención y de pronto va a hacer una predicación muy bonita pero se pierde la riqueza de los textos la palabra del Señor es la que es ungida el ungido no es el sacerdote es la palabra del Señor la que es ungida la que lleva la riqueza la que lleva el poder la que lleva la fuerza la que invita a la fe por la predicación llega a la fe ¿y predicación de qué? ¿mi predicación? no la predicación de la palabra del Señor no mis palabras no mis experiencias no lo que yo leí o lo que yo viví o cuando fui o cuando estaba no ¿qué dijo Cristo Jesús? ¿y por qué lo dijo? ¿y para qué lo dijo? ¿y qué le contestaron? ¿y quién estaba allí? ¿y cómo lo dijo? ¿se acaloró? ¿lo dijo suavemente? ¿alguien refutó? ¿quién refutó? ¿y por qué refutó? ¿estaba teniendo diálogo con alguien especial? o había varios había una comunidad grande o el encuentro de Cristo Jesús con los doce o con la comunidad o con una persona ¿por qué? ¿para qué? ¿qué relación tiene eso el texto del evangelio con la primera lectura? ¿hay alguna conexión? ¿qué nos quiere decir entonces esa primera lectura y que viene y nos hace nos puede hacer eco o reactivar lo que estamos leyendo en el evangelio? eso es importante y precisamente esto que estoy diciendo acá es que hace parte de la crisis de la crisis que está viviendo la iglesia ¿por qué quise hacer este video? por muchos comentarios que me llegan cuando desarrollo un video la gente muy amada le comenta comparte sus experiencias cuando van a la iglesia cuando van a una misa cuando yo hablo con la gente aquí donde yo trabajo en esta parroquia aquí en los Estados Unidos por lo que puedo leer lo que está pasando en Europa a nivel de la Eucaristía las predicaciones entonces y es algo que me llama la atención hay un sacerdote español muy bueno ahorita no recuerdo el nombre es un simpatiquísimo el sacerdote no dudo de su santidad es un hombre que es muy agradable es muy elocuente es un hombre muy culto porque en sus predicaciones habla de todo menos del evangelio pero comentan los libros de no sé qué cuenta una anécdota cuando estaba no sé qué cosa que cuando estaba en la universidad parece que es profesor en una universidad o en varias es un hombre muy simpático que llega que cae bien este sacerdote español muy bueno y me gusta escucharlo pero me llamaba yo decía bueno está en plena misa en esta iglesia tan linda que aparece allí porque las misas de él las pasan por televisión entonces obviamente pues están en YouTube yo decía bueno pero este cura que es tan amable y tan simpático porque es muy querido yo no tengo nada en contra de este sacerdote pero yo decía pero no tocó las lecturas entonces creo que esto hace parte de la crisis ¿no? hay un cansancio hay un desgaste hay la hay como una algo denso allí y aquellos que entonces si no predicamos la palabra del Señor como debe ser vienen unos y predican la palabra del Señor como menos debe ser porque yo puedo que no predique la palabra del Señor está bien hablo cuando fui a Roma o cuando estuve en Estambul y cuando me encontré con los la tribu de los Cheyenne en los Estados Unidos por allá en 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 Oklahoma o en o en o en Nebraska entonces eh eso para qué tenemos que entrarnos en la palabra del Señor y que cuando usted vaya a la iglesia ponga mucha atención el lenguaje que están utilizando porque los que no dicen la palabra del Señor en la misa otros si la dicen pero maldicha entonces vienen los eufemismos vienen las falacias vienen las mentiras a medias vienen las confusiones y así ejemplo y ya termino hace como 20 días si no estoy mal se se proclamó el evangelio según San Mateo si no estoy mal tres parábolas que venían en bloque la primera parábola no es sobre el hombre que encontró un tesoro en un terreno el negociante de perlas y la red que recogía peces buenos y malos estas predicaciones tomaron las dos primeras parábolas esas parábolas venían en bloque es decir que si se hablar como venían en bloque tenían que hablarse de las tres no de dos ni de una hablarse en bloque venían en bloque el reino de los cielos se parece a el reino de los cielos también se parece a y el reino de los cielos se parece a también a esto tocaron las dos primeras el hombre que vende terreno por que vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde se encontró el tesoro por la alegría que le dio la alegría el tesoro el hombre que negociaba ante perlas finas que vende todas las que tenía por comprar mucho valor ese mucho valor ese es Cristo Jesús y ahí quedaron la otra que hablaba sobre que una red que recogía peces buenos peces malos los peces malos entonces fueron botados y el peces bueno recogidos en un canasto y los malos pues fueron quemados y ahí se da el llanto y el crujir de dientes eso no lo predicaron ¿por qué? por lo que estoy diciendo porque nos hemos vuelto selectivos para las humilías nos hemos vuelto mentirosos para decir las cosas en las predicaciones y nos estamos llevando al pueblo de Dios porque no le estamos diciendo la verdad por eso yo quiero que usted ponga mucha atención a la iglesia a la parroquia al templo donde usted va y que vaya con mucha atención no para que le cogen quina al sacerdote no 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 ni más faltaba más bien para que ore por él para ver si predica mal pues que empieza a predicar la palabra de Dios y para que usted ponga atención que es lo que le dicen todo esto es un trabajo y yo me esfuerzo por predicar siempre la palabra del Señor yo siempre leo y explico no me salgo de allí leo y explico hay cosas que la gente no entiende a nivel histórico yo las explico hay palabras que no entienden ahí yo las explico el contexto histórico la realidad social la cultura si aparecen elementos que hay que explicarlos entonces todo eso y el mensaje no lo que a mí me parece que quiere decir el texto no 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 ¿qué dijo el texto? y lo que pasó allí leer y explicar es nuestra obligación leer y explicar lo que está allí en la palabra de Dios los que leyeron las tres parábolas y solo explicaron dos la gran pregunta a mí es la siguiente ¿por qué la tercera no? no había tiempo mentiras se hace muy larga mentiras coja entonces la primera muy parecida a la segunda y agarra la tercera no quieren hablar la palabra del Señor quieren decir lo que a ellos les conviene lo que no va a llamar la atención lo que la palabra no está ungida esa predicación no está ungida porque le quitan al Señor lo que él tiene que decir hay que despertar hay que orar por todos nosotros los sacerdotes que tenemos la obligación de predicar el Señor mandó a anunciar pero mucha gente prefiere pedir el don de lenguas que de la profecía dialogando con el padre Raúl Sánchez la explicación ver perfectly vadio con ses Hangios le dIas y ゅ que la explicación ve